Vale, pues en teoría estamos en directo en Pillars of Eternity, continuando, donde lo dejamos con este juego cargado de lore, de aventuras sin fin, de magia, hechizos, de muerte, de destrucción y de una cámara que no me apunta exactamente a la cabeza porque no sé estar quieto, está muy cerca y es muy rara. En fin, y ahora está mal, me da igual, que más está. Hola y bienvenidos fans de Leviath Games, soy Leviathor y tengo frío, madre de dios, que frío, empieza a hacer fresquete ya, ni más que haya llovido. En el anterior episodio, al final, dejé de grabar, vendí todas las cosas, vendí toda la mierda, dejé de grabar y me fui a lo de la cueva del oso, en plan, a ver qué pasaba, maté al oso de un golpe, era una mierda de oso. Y había un fantasma, lo digo porque no se grabó, había un fantasma de un pavo, que era el que había matado, el amigo del que me dijo lo del oso, pues se ve que ese le había asesinado. O sea, no es que el oso se lo comiera, había sido él, porque había sido un traidor. Y el fantasma sale, con lo de leer el alma, el fantasma sale y dice, vea por mi amigo y mátalo. Y eso, y le dije sí, y ahora hay que esperar a que ocurra eso. Y así, y así estamos. Vale, a ver. No es que no me tenemos... Ah, vale, bonificación de descanso. Vale. Tiene que estar por aquí. Mira. Después del durador, el fantasma de desgracia. Esto del otro. Venganza es de la tumba, enfréntate a Norton. Mientras por la vacía de la salvaje del bosque de lágrimas, he encontrado una cueva pequeña donde vivía un gran oso. En esa cueva he descubierto un cadáver medio comido y un espíritu que a través de algún tipo de magia me ha revelado en los últimos momentos de la vida de un hombre. Enfréntate a Norton. En el bosque de lágrimas he encontrado un curioso cazador, me ha dicho que con un sonor me había matado a su amigo, tal vez para el arma. Vive en una ciudad cercana al Valle del Oro. Ciudad cercana al Valle del Oro, me imagino que será la de abajo. Vale. Como no podemos hacer esa, solo nos queda ya ir a acá en Nua. Así que vamos a viajar a acá en Nua, ¿qué te parece? ¿Puedo ir, no? Sí, puedo ir a acá en Nua. Pues venga. Un día. A acá en Nua. Cualquier arma que tenga algún tipo de daño de corte o aplastamiento provocará el daño que resulte más ventajoso que suele el tipo de daño al que sea más vulnerable el objetivo. Qué bien. ¿Qué es lo que...? ¡Ahí va! ¿Se ve? ¡Ah! ¿Se puede ser que...? ¿En serio se ve esto? ¿Por qué se...? ¡Ah! ¡Adiós! ¿En serio? Ya lo he quitado. Ya no se ve. Se veía el cuadrito ese... En pausa. Vale. Aquí puede haber gente complicada de tratar. De hecho, ¿estos son malos? Kana. Parece neutral. Voy a hablar con ella. Al lado del camino que lleva acá en Nua hay una figura imponente. Una mamua... Ahumau... Ahumaua. Ahí ya se ha quitado. Una humaua alto y corpulento con armaduras gasta que está asomándose por la muralla exterior del Balbarte. Lleva en la mano un trozo de carboncillo y está asmerando en tomar notas sobre un trocito de papel. Más de una vez tiene que levantar la mano para evitar que se le caiga a la cabeza el descorrido gorro que lleva... Que ha levantado para mirar hacia arriba. Está escribiendo cosas. Es el ladrillado de ser fascinante. El hombre teme y parece sorprendido. No está muestrando una sonrisa, oreja, oreja y se va moviendo el papel. ¿Es eso? Bueno, no la pared en sí misma, tal vez. La construcción es muy tradicional. Hay nombres que se arrastran sobre algunas de las cerdas. Justo ahí. Los trabajadores y los masones, espero. Cargando un poco de inmortalidad para ellos mismos. Es un... Pero la parte realmente interesante es en ahí. Y no he tenido mucha suerte en alcanzar el keep itself. Espero encontrar a este lugar. Un hombre por el nombre de Mayerwald. Pero parece que él mantiene su privacidad más adecuada. ¿Por qué no has entrado? Verás, es que hay un montón de criaturas peligrosas que se interponen entre el baluarte y yo. Ya lo he intentado, por supuesto. Tú vayas ahí corriendo, persigue por los espíritus ni estos. ¿Qué es lo que quieres de Mayerwald? ¿Cierto texto? Por supuesto, he venido en busca de un gran tránsito, ¿viste? No de oro o de oro. Llevo un año viajando en busca del resto del texto. He encontrado pruebas que sugieren que el texto original se encuentre aquí debajo del baluarte. Voy a preguntarle a Mayerwald si se ve algo al respecto. ¿Y tú por qué estás aquí? Yo también deshablar con Mayerwald. Bueno, él me lo ha contado. Se lo va a contar. Me entiendo solo que somos observadores y Mayerwald puede decir lo que significa. Bueno, a lo mejor nos podemos ayudar. El recinto está plagado de bestias de todo tipo. Nunca he visto algo así. No quería arriesgarme a entrar solo, pero tú pareces una persona capaz. Seguro que juntos lo conseguimos. Después los dos podemos hacernos nuestras esperanzas a Mayerwald. Vamos a ver a Mayerwald. ¡Uh! Me va a traicionar, ¿verdad? Hablando de eso, debería te warner primero. Vale, ahora es parte de mi equipo. ¿Puedo tener hasta seis personas? ¿De qué basta, hombre? Uy, como miro ahí. ¡Uy, voy! ¡Un mosquete! ¡Míralo! ¡Arcabuz! ¿Qué tiene un mosquete este hombre? ¡Míralo! Tiene esto que de calidad. Este tiene un... Un sable de calidad. Ah, les puse también comida en lo del este rápido. No sé para qué. Pero bueno. Bueno. Pues a ver cómo se portan. Ahora sí pongo la... Esta de... De en punta. Vale. No, el mosquetero tendría que estar... Me da igual, ya lo veremos. Vale, entonces está lleno de monstruos este sitio, ¿no? Uy, no. Hueso descaen. Voy a darle la vuelta entera al... Al recinto. Uh, ¿ves? Hay cosas. Hueso descaen. Ok. Pues... Adentro, digo yo. No parece que haya mucho por otro lado. Solo puedo llevar un máximo de seis personajes, ¿no? Creo que ya tengo el máximo. Ah, bueno, claro, que ya habías entrado por ahí, bestias. Vale. Nada, no ha pasado nada. Acabaremos con esas bestias. Te lo garantizo. Uh, sombra. ¿Qué hablas? Sombra como concepto. Que eso no lo voy a... Eso no lo voy a poder pegar, ¿no? Físicamente a lo mejor no le puedes hacer daño a la sombra. Tengo cuatro campamentos. Uh, hay un huevo. A ver, vamos primero por esta. A lo mejor el clérigo... El clérigo a lo mejor le puede hacer cosas bonitas a la sombra. A ver. ¿Qué cosas tienes? ¿Tienes? ¿Qué magias tienes? Uh... A ver. Si tiene algo... Escudo de fe intangible. Castillo de objetivos de sus pecados. Decision de su desviación. Fortaleza. Papapapapa. Peso de aliados. Funda miedo en el corazón de los ignignos. Penalización. Toda decisión. La orden de enemigo se detenga. Especialmente. Extendido de coincidencia. Aumento de su modificación. Fortalecimiento de los aliados. Esta vez tiene una resistencia. Arrigada. Ahí es el objetivo. Vale. Y esta. Creo un círculo de radioculación. Regeneración. Oh, qué buena es esta. No la he usado hasta ahora. Marca un objetivo para deducción. Daño de abrasión. Reducción de desviación. Creo una zona de favores divino. Aumentar el poder de la solución. Una protección energética. Alentiza la fe de sacerdote. No hay nada que parezca en plan para... Esto parece una trampa. La colocas y tal. Pero no hay nada que parezca en plan para... No hay nada que parezca en plan para... Oh, es un bardo. Del bandero de estribo. Verificio instantáneo. Estrofas. Ahora vea su cámara. Pero ¿qué queda esto? ¡Adiós! ¡Ah, vale, vale, vale! Que son canciones. Y me lo crees que hay dos para luchar por el grupo. ¿Qué me estás contando? Declamador de hechizos. ¡Oh, Dios! Que tengo cánticos. Es un bardo. Es un bardo, básicamente. O sea, puedo poner las que quiera. A ver. Aliento a los sabidores señalar el efecto conciencia de verificación por la identidad y voluntad. Aumenta la velocidad de movimiento y refleja todo. Vale, esta y esta. Vale, solo puedo tener dos cánticos. Los reclamadores se pasan casi todo el tiempo en combate entonando cánticos. Los cánticos están organizados de grupos de estrofas mágicas que producen efectos diferentes. Cuando terminan las estrofas, sus efectos permanecen y se solapan con los efectos de la estrofa siguiente. Cuando un cántico llega al final de la estrofa. Al final volverá de nuevo al principio. Y si se organizan estrofas con cuidado, se puede producir una poderosa secuencia de efectos pasivos. Haz que con un cántico para seleccionarlo. Haz que con un cántico para seleccionarlo. Se va a añadir el cántico seleccionado. Si quieres este número de la estrofa... Vale. Eso ya lo hemos visto. Claro, pero la sombra... Es que a lo mejor no puedo... A lo mejor no puedo hacerle nada. Yo intento quitar la sombra. Uy, se ha hecho invisible. Verás. Me la van a liar. Me la van a liar las sombras, eh. Bueno, tú tienes que... Vale, avanza hasta aquí. Tú voy a atacar a la sombra. Tú de momento ataca también. Vale, podemos pegarles. ¡Adiós! Vale, a ver. Con cabeza. ¿Qué es esto? Fantasma. Y esto es sombra. Vale, a ver. Tú puedes entornar tus... Mira, cántico 1. Vale. Vale, ok. A ver. Ahora, ataca la sombra. Y tú ataca la sombra... Bueno, no. Tú también tienes este último hechizo. Dale. Tú ponte en bárbaro. Me hace el golpe bárbaro. Este es súper bruto. Ahí está. Y tú estás con tu cántico, ¿no? Hemos dicho que tu cántico. Vale. Tú muévete aquí. Y ahora... Tú sanación a todos. Tú ataca al fantasma. Tú estás con la puerta. Tú estás atacando. Normal. Tú haces una bola mágica más. Y tú canta, ¿no? Tú no tienes que cantar. No se supone que tienes que cantar. Mira, está cantando ahora, ¿no? Vale. Vale. Ha perdido un poco de vida. Vale, no pasa nada. Ah, no se... Ah, vale. Digo, no se recupera entera, pero sí, sí. Ok. Vale. Vale. Se pueden matar las sombras. No, 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 no. Vale. Al menos se pueden matar. Este vídeo está grabado en un lado con cientos de códigos y grestas. El ladrón es abeciente incluso bajo una capa de musgo. Vale. Se pueden matar las sombras. De los fantasmas. A puños. Mira, sí que canta, ¿eh? ¡Oh, Dios! Plaga de llama pequeña. ¡Uh! ¡Qué terror! Esto me la puede liar, ¿eh? Es fuego. Es fuego puro. ¿Ahí? Ah, quizá le podría... Le podría pegar estos dos golpazos. De carrera. Ya. Adiós. Vale. Vale. No vas a poder... O sea, no puedes empujar a la llama. No puedes empujar a la llama, seguro, pero bueno. Ah, vale. Pégale otra ahí. Pégale otra ahí. De momento, ataca. Y tú lo mismo, ¿no? Tienes el cántico A. ¿Se hace constantemente? Doy por hecho que sí, ¿no? En plan, que se hace... Que el tío este está constantemente cantando. Pero claro, no sé si eso implica me tengo que acercar con esta gente. ¿Este quién es? Ah, el Clerio. Vale. Clerio. Coja la vara y ataque a... Mira, esta está muerta ya. Ataca ahí. Tú no tienes más de esto, tú... Tú no haces nada, tío. ¿Por qué no haces nada? Mira, está cantando. Pero cantar parece que no toma la... Ah, vale. Explota cuando muere. Uf, tenía que haberlo sabido. Cantar parece que no... Uh. Parece que cantar no... No consume, ¿eh? O sea, no consume acción. Es como que lo hace mientras ataca. Bueno, eso tengo que mirarlo mejor. Adiós, me han visto. Vaya. Qué lástima. Ah, vale. No entiendo realmente lo de uso. O sea, yo puedo usar esto. Y lo he estado usando ya. Ah, pero aparte puedo atacar. Hmm. Es un fofato esto, ¿eh? ¿Qué le ha hecho? Ah, le ha pegado a este. Bueno, no pasa nada. Uy, wow. Le ha quitado mucha vida. Ah, no. Vale. Eso es el aguante. Es que está como herido. Está... Estaba ardiendo, ¿no? Puede ser. Ah, bueno. No había acabado... No había acabado... No había acabado el combate. No sé hablar. Se me se acerca solo uno. Está tan bien si he estropeado los elementos. Al día del mango oseado solo se produce un traqueteo pesado. Adiós. Aldeano. Está debido a poner un espectral. Al principio no es nada más que la niebla. Pero poco a poco empiezas a percibir el contorno arrugado y encorvado a un elf anciano. Tiene cubiertos con pintura de rostro y dos vasos huesudos. No puedes hacer esto. Agita la cabeza y descubre las palabras. Una pausa y después de los procedimientos me ha realizado aparentemente en respuesta a algo que en realidad no has dicho. Sobre las llamadas imaginares y aparentemente en tu visión. Yo creo que será una visión del pasado, que no es real. Que no es que... Te agarras y te abres la boca y abres la boca a decir algo, pero no consigues que salga más que una serie de toses violentas. Que hay rodillas atrasándose por el humo cada vez más denso. Las llamadas ocupan toda la visión y tú retrocedes. Adiós. Vaya. Pues vamos a entrar a lo mejor de golpe al fuego Fatou. Como son muy lentos voy a tirarle estas dos cosas directamente. Oye, va, que lejos he llegado. Eh, ¿puedo cancelarla? Eh, no. Quiero cancelarla. Ah, parece que sí que puedo recastearla. Eh, esto de momento no hace falta. Ahora, se acabó. Ha muerto, ¿no? Como muy rápido. Estamos bastante fuertes en realidad, eh. De momento. Tengo seis tíos, estamos en fácil. Bueno, estamos de momento un poco fuertes. Ya se me quitará esa breva. De momento estamos bien. No hay nada aquí, detrás de la fuente. No se puede ir siquiera. Uh. Se puede entrar aquí, eh. Hay dos sombras. Vale. Vamos a empezar con lo típico. De atacar a esta. Y tú ataca a esta igualmente. Luego tú ve con la... Voy a hacerle un golpe bárbaro. Y tú ve a hacerle el empujón este. Vale, a ver. Típico. Aquí podemos hacer una buena escabechina. Estoy igual. Aquí podemos hacer una buena escabechina. Eh... Tú acércate a atacar. Vale. Uh, ¿qué dices? Vale, a ver. A ver. Tú ataca aquí. Y tú ven a... Ven a hacer tu curación. Vale. Y ahora tú haz tu curación. Mágica fantástica. ¿Por qué no atacas? No invoca los esqueletos esos, eh. A mí me está timando. Este hombre. Hola, Celia. Estamos jugando RPG. Eh... Ah. O sea, no entiendo lo del hombre este. Es decir... Cántico 1. Modal. Solo combate. Yo tengo puesto el cántico 1. Declamador. Hechizo nivel 1. Nadie sabe su hueso. Necesita el cántico. Esto fue en beca. Ah. Necesita la... Uy. Necesita la declamación de 3 estrofas. Eso significa que estoy haciendo el tonto. Pues la mía tiene 2. Yo tengo solo 2 estrofas. Uy. Eso lo voy a mirar ahora. Me la están liando. Uh. Pero cuidado. Ojo. Shh. Ojo que aquí puede haber gente. Con... Con ideas contrarias a las mías. Los amargos olores del grano rancia. La fruta podrida impregna el aire. El mostrador está cubierto de polvo y de utensilios oxidados. No hay nada para coger. Las ratas pululan entre las escaleras rotas. ¿Qué es esto? No hay nada. O sea, para el directo. Uh. No, y pone que estamos bien. Los estantes cogen por el peso de los libros. Muchas de las tapas están marchadas de moho. Sí, estamos bien. No hay nada, eh. Ni un... Nada que podamos coger. Las escaleras se unen... Unen a la mesa lo que queda un alambre roto. Un mortero alietado y todas las botellas billetales destruidas. No hay nada, eh. No hay nada. Eh. Qué decepcionante, ¿no? Es un sitio hecho mierda solo. Pues nada. A ver. Iba a mirar el mapa, pero tampoco... Ah, sube muy poco de nivel. A ver si sube un poco más de nivel o algo. Se ve bien el directo, Celia. A mí me hace como cortes muy chungos. ¿Me puedes decir si se ve bien? Porfa. Te lo agradecería eternamente. Uh. Los setos crecen desordenados entre la maleza y las hierbas altas. Este pedazo por viento solo crece la maleza. Que esto es un desastre, vaya. Se ve bien. Ah, pues bien. Me alegro. Tremendamente, vaya. Oh, una sombra. No me miréis. ¿Cuántas hay? Están en las tres del principio. Están en las tres del principio, puede ser. Me voy a acercar, que nos vea. Adiós. Sí, eran las tres, eran las tres. Uh. No va a funcionar. No va a funcionar. Eso tampoco va a funcionar. Todos tienen su acción. Ahí. Vale. Menos tú. Siempre se me olvida un pavo que haga acciones. Sin salto y sin nada raro. ¿De qué va este juego? Mira, es muy fácil. ¿Has jugado D&D alguna vez? ¿O sabes lo que es D&D? Es D&D. ¡Adiós! Le hemos matado un golpe. Ostras, que sapáis. Es D&D muy complejo. Es como combate a tiempo real, pero puedes pausar el tiempo completamente. Y así. Me voy a poner en Berserker. Tu Azu si es con esto, tu si es con esto. Tu Azu super... Bueno. Me ataca de momento. Es rol puro. De que cada pequeño numerito de haces más uno de daño cuenta. Entonces tienes que estar muy atento y muy al loro de todo. Vale. ¡Oh, Dios! Que esto esté en llamas. Ah, no está en llamas. Está loco. Espera. Es irrelevante en realidad. Ataca a la sombra y ya está. Ah, está recargando. Qué guapo. Un momento, acércate. Ahora voy a mirar bien al bardo. Pero pausar el tiempo no nos facilita demasiado. Es decir, tu tiempo de reacción puede ser mucho mayor. No. De hecho, en realidad es que ahí está la gracia. Tú en D&D, en el juego de rol real, la acción no... O sea, tú no tienes un tiempo para decidir tus acciones. Entonces, este juego no es tanto de a ver quién ataca antes, sino a ver tus hechizos, cómo van de bien. Y es como, podría decirse un RPG por turnos. En Final Fantasy, muchas veces hay Final Fantasy en los que no tienes tiempo de acción. Pero... Uh, ahí quiero ir. No hemos ido ahí. Entonces, no es que sea más fácil porque sea a tiempo real. Es que a tiempo real no se podría ni jugar. A tiempo real sería demasiada... Demasiada información por segundo y no se podría. Puedes poner a tiempo lento, si quieres. Pero... Me... No puedo entrar ni nada. Ah, está como cerrado. Pero la gracia del juego no es... O sea, se puede pausar el tiempo. Básicamente es como la única forma que hay de hacerlo. Pero ¿por qué es eso? Porque es como tú decides tus acciones y entonces se llevan a cabo. Y entonces vas moviendo y vas viendo a medida que los enemigos atacan. Porque el combate es muy complejo. Y tienes que... ¡Adiós! Susurro del bosque de Yen. Única espada, una mano. Es buena, ¿eh? A lo mejor no para este tío. A lo mejor para... Es que de una mano... Desde luego es peor que la mía. Pero la mía es lenta. Mola un montón. A ver. ¿A quién se la pongo? Al enano no. Pero el enano tiene su alabarda a dos manos. Pero es que este tío me gusta su espada y me costó un montón. Esta no usa nunca espada. Este tampoco. A este. Pero es que este lleva el mosquete. El arcabuz que está bastante bien. Incluso esto es mejor. Bueno, es a dos manos esta. Esta es una... A ver. Esto que dos manos. Esto que dos manos. Adiós, que es roja. ¡Míralo! Se la voy a... Mira, se la voy a poner a este hombre que siempre lleva espada. Y a este le voy a poner el... El sable este. Y ya le pondré un escudo cuando sea menester. ¿Y tú esto es mejor o peor que lo tuyo? Es igual. A ver. Perforación, daño, presión contra desviación, corte, aplastamiento, daño, presión contra desviación de calidad. Reducción de daños. ¡Meh! Prefiero alabarda. Es como hoy. No, prefiero alabarda. Sombra. Vale. Nice and slow. A ver. Sombra y fantasma tenemos. Las cadenas del brasero están rigidas por el óxido. Las pies de ratón grises y marrones revolotean entre las tablas. En serio, el enano es Josema. Sí, el enano es Josema. Míralo. El enano es Josema. El enano es que lo compré y le pude cambiar el nombre y los atributos. Y dije, bueno, me voy a llamar Josema. Yo qué sé. Tampoco lo pensé mucho. Uh, que me van a ver. Ah, pues me han visto. Vaya. Qué pena. Es que van a llegar. No van a llegar tan rápido. A ver. Berserker, no. Es que Berserker no hace falta, como si no son combates largos. Berserker. No. Ma. Ahí. Ahí. Vale. Ahí están. Uh, que me lo revientan. A ver. Esto ahí. Esto ahí. Luego tú haz tu cántico del poder. Tú tendrías que acercar un poco, en realidad. Vale, ahora. Cántico del poder. Uh, estáis ahí a lo vuestro. Mmm... ¿Cómo van? Ha muerto la sombra. Vale, Josema tendrías que echar atrás o algo, tío. Ostras. Madre de Dios, que lo revientan. Tienes... Una cerveza. Acción no disponible ante el combate. ¿En serio? En serio, no es disponible ante el combate. Beberse una cerveza. Pensaba que eran objetos de acción rápida. Uy, pues qué fracaso. Vale, se ha puesto en berserker para nada. Bueno, tampoco ha perdido mucha vida, en realidad. El que más vida pierde es este siempre. Y este porque a veces recibe. Pero bueno. Me dejas coger el... Gracias. Residuo espiritual. Las piedras de ratón grises y marrones se botean entre las tablas. No. No se permite acampar en esta zona. Ojo, cuidado, eh. Vale, hay otra sombra. Tenemos por aquí una puerta. Pero es puerta a puerta. Así que vamos a investigar primero todo esto. Vamos a empezar con esto. Y contigo haciendo esto. Ojo, es verdad que se teletransporta. Me cago en la leche. Es que soy imbécil. Ah, la mierda. Que se teletransporta, es verdad. Es verdad. Vale, ya está. Que la sombra se teletransporta. Vale, 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 vale. Joder, ahora lo sé. Administradora. Cuando llegas al final de la sala grande, notas un calor acogedor que irradia de un gran trono forjado de mármol. Su magistral decoración desentona con el artesonado del castillo más práctico. Sobre el respaldo del trono hay una cara de una mujer grabada. Observando la sala con sus ojos vacíos. Acercarte sientes como fluctúa el calor, como si fuera un remolino. Suena una voz procedente del grabado, atravesando las piedras y la herida fortaleza. Otro ser. Mmm... Estoy buscando a Merwald. ¡Toma! ¿En serio? ¿Quién leches son? ¿Has dicho que estas son tus alas? ¿Quién eres? Este castillo era mi diseño, ¿verdad? El El me ha invitado a hacer esto. Yo estaba pasando en años. Yo sabía que sería mi única oportunidad de construir algo magnífico. Cuando se construyó, no podía no llevarme a la parte de él. Para volver a mi soledad casa. Yo le pedí el El de que me dejara, para cuidarlo de él. Es todo lo que quería, y él lo le dio. Unos años después, cuando Bereth Sascha finalmente vino a llamar, le pedí al El de que encontrar un camino para dejarme permanecer, y así lo hizo. ¿Empresionado? A veces se siente así, supongo. Pero es más que resido aquí. El trono fue abierto de las ruines. No, no es tan confinante como se ve. Puedo sentir el cajón de aquí, y todas las cosas que se conectan a él. Tiene que ver, hay algo sobre este trono en su constatación. O tal vez hay algo sobre este lugar. El Conde del Bosque de Yen. El original, en realidad, cuando Deerwood era una colonia. He encontrado este sitio, el único ruino que Eir Glandfarth no fue de defender. Y creía que su wealth sería genial. Él ha dedicado su vida a excavar las ruines debajo del cajón. Ellos habían sido cerrados con roca y suelo. Deliberadamente, se parecía. Los años pasaron, y con ellos, el Eirle. Él construyó su... Oh. Un gran esfuerzo, incómodo en su construcción. Pero nunca llegaría a aprender más que eso. Después de eso, el trono se quedó abandona. No usado, no usado. El maestro de Mayerwald de este lugar fue la primera esperanza que he tenido en 200 años. No me ha abierto la puerta. No me ha subido el nivel, lamentablemente. Las escaleras del vasero están dirigidas por el óxido. Puedo hablar con la administradora. Ah, me... No voy a hablar con ella. No me interesa. A ver qué hay por aquí. Uh, un cofre. Vaya, absolutamente nada. Gracias. Vale, tenemos tres caminos. Por aquí, por arriba y por donde nos dice que está Mayerwald. ¿No? Que es aquí arriba. Adiós. Madre. Suena mucho a la mitología griega en la historia del Minotauro con el aviento de Hédalo. Sí, supongo que comerá de todos lados. La fantasía siempre come de todos lados. Acercarte a aparición está frente a ti. Se transforma en una elfa. Lleva el pelo enredado y recogía una coleta. Y tías una hebra. Suelta su delantal. Su humedad es distante y vacía hasta que nota tu presencia. Sus narices aderidas. Es como un velo. Se aleja de tiro bastante. Para que puedas ver una cesta. Y como ella es brillante y medio transparente. Y sin protestar tienes que comer verduras para que seas de fuerte. Y para llegar a un ser soldado de verdad algún día. Es lo que podíamos acordar de verdad. Tú sea por el rabio y el ojo. No digas nada. Recuérdame lo que pasó a mi padre. Antes de que te naciste, los hermanos atacaron a los soldados como nosotros. Dicen que nos romponemos algunas de sus rocas especiales de Ardra. Por eso se llaman la guerra de la estona. Ellos se sienten muy nerviosos. Y así vinieron a nuestros pueblos y mataron a muchas personas. Tu padre fue uno de ellos. Ya veo. Si, este lugar fue atacado. Supongo que por ser un santuario y meterse contra quien no debía. Vamos a ver al menos por aquí. A ver que me enseñe el mapa que hay. Pero seguramente vamos directamente a donde está el Marawald. A ver. Cuartel. A lo mejor hay algo aquí. Al menos echar un ojo. Joder, la impresión de que todo este tesoro desvencijado solo se mantiene unido por las telarañas. Algo ha hecho un nido con paja vieja y te redice de colchón. Ah, si no hay nada. No hay nada de nada. No se puede girar el mapa ni nada, así que no hay... No, no hay nada de nada. Los barracones donde estaba esta gente apostada. Esto se ve que antes era una ciudad o un algo. No me... Eh, vale, no. Ya está. Que no, que no, que no hay nada. Vamos a la otra. Y ahora vamos a por Marawald. Realmente el castillo está grande, así que tela. A ver qué hay por aquí. Aquí sí que va a haber bichos. Ah, mira, sombras. Las salinas se han instalado en los estantes vacíos. Biblioteca. Vale, hay sombra y fantasma. Vale, vamos a empezar haciendo los hechizos estos al fantasma que no se va a mover. Si acaso intentamos pillar a la sombra, pero que sea al fantasma. Y el resto, que avancen. ¿Ves? Ya ha venido el otro. De hecho, voy a cambiar el hechizo porque creo que lo hemos pillado mal. Ah, no, ya están volando los hechizos, ¿no? Sí, ya están volando. Uh. Eh. Hum. Aturdida. Ah, está aturdida. Ya puede moverse. No. Uh, que se muere. Aturdida. Sigue aturdida, eh. Adiós. A ver. Uh. Tendría que acercar más a este hombre. Ay, cuidado. Cuando se tiene un minuto de acero, se ha arribado, significa que se ha afuado el combate. Estupando a un saludo de dos. Eje, ejer, ejer, ejer. Vale. Sí, lo típico. Si es que lo voy a matar ya. Si es que da igual. Estoy pensando que voy a dejar que el bardo lleve arma de una mano. Porque. Porque me fastidió un montón que sus efectos creo que no se están aplicando a la peña porque no se acerca. Entonces le voy a cambiar al bardo para que no lleve el mosquete. Bueno, a ver, regenerate entero. A ver. Tú tendrías que curarte un poco de vida. Pues claro, no te vas a curar aquí. Nada, en serio, tío. Solo está, solo esto. En este mapa de las antiguas fronteras, corneas del bosque de Deer. Un asentamiento llamado Nueva Dury. Está señalando el lugar que ahora está en puerta para allá el desafío. A lo mejor esto sí que tiene importancia más allá del lore. En plan. Que te dice un texto. Ve a la Maya de Deer y ese. Y no sabes dónde es, pero el texto te dice dónde es. A ver. Lo que hemos dicho. Vale. No. Me habíamos dicho. No. Vale. A ti te pongo esto, que es lo que tenías originalmente. A ti te voy a poner esto. Y a ti poner un hacha. Pero digo, el problema del bardo es que llega y no... ¿Lo puedo poner esto a cualquiera? Porque ponerle esto, por ejemplo, a este me lo hacía un montón. Sí, parece que no tiene limitación de clase en ese sentido. Sí. A ver, supongo que esto... O sea, vale. Supongo que tendrá que ver con... Meh. No vamos a hacer tanto el tonto. Le voy a poner a él el... Es que no quiero el mosquete se desperdicie. Eder me recuerda al prota de Gladiator. Puede ser. Algo parecido. Pero ¿quién tengo que ataque a distancia que pueda utilizar bien el mosquete? Nadie. Es que... Uf. El mago. Es que el mago, tío. Con el mosquete me gusta cero. Dándole a este esto, ya le daré un arco o una ballesta a este hombre. Pero bueno. Vale, no hay nada más, así que nos vamos. Eder el protagonista de Gladiator, hombre. Bueno. Es una forma de verlo. No sé yo. Supongo. Hala, para abajo. Ya digo, salvo la chica que soy yo. La chica... O sea, los chicos personajes que yo he creado son esta y Josema. El resto son todos del juego. Que me los ha ido presentando. Entre los barriles brillan estelas plateadas de las babosas. Estropa es cero. No entiendo. De verdad que no entiendo lo del tío este, eh. No entiendo las habilidades del pavo este. Ah, no. Se lo ha encontrado a Norton. Ah, vale. La ciudad, es verdad. No puedo mirar las habilidades. Pues que aquí no dice nada. Tiempo en el grupo, 10 horas. ¿Qué dices? Una mierda. Han pasado 10 horas. Es que no... De verdad que no entiendo la magia de este hombre. Claro, es que esto es lo que no he hecho. O sea, de momento lo que hago es... Cántico 1. Espera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si quiero... Mira, puedo hacer un... Ah, no se permite. Si quiero ver esto antes de... De tal. ¿Cómo miro las habilidades? Es que no me acuerdo cómo se miraban. Para los grimorios y tales. Es que simplemente era así. Ay, Dios mío. A ver. Ah, anda. Anda, puedo hacer estas mierdas. Primera noticia. Que puedo hacer esto. Qué guay, ¿no? Tendría que mirar también eso cómo se hace. Ah, ¿dónde miro la magia? Eh, una araña. Hola. ¿Dónde miro mi magia? ¿Dónde miro mi magia? Ah, ¿dónde miro? ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? Sí, sí que canta Sí que canta el tonto este Uh, que me lo pillan Eh, corre Que me lo persiguen a él, madre de Dios Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ah, Dios, que esto grande esa Esto grande la araña esa Queda esta toda solo ¿Dónde vas? Ah, aquí queda una Poderle, sí, poderle que todos se ataquen a esa Directamente Vale Deja de coger objetos Uh, la vida de todos Está bajando un huevo Me dejas coger cosas ¿Qué pasa? Es que todavía Vale, creo que está todavía O hay arañas por algún lado todavía O no No acaba el combate Tiene que haber arañas Pues están pegándose Me muere ancestral Kana No entiendo ¿Qué está pasando? Ah, Kana es este tío Sigue cantando, eh Eso es que no acaba No acaba el combate Si está cantando Kana Es que no acaba el combate No entiendo por qué ¿Quién hay? O sea, vale Pero aún así Estas no estaban a la vista, ¿no? No sé Espera Vamos a hacer Eh Vamos a hacer un hechizo Si no Es que va a ser un peñazo esto Uh, no, no, no Calla, 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 calla Cancela, 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 cancela Ya Ya Vale, vale ¿Cómo estamos? Esta es tía Fía de escarcha ¿Quién se ha congelado? ¿Por qué se ha congelado? ¿Quién te ha congelado a ti, niña? Un hombre espectral Atribuido con una armadura y un manto oficial Está estudiando una hoja de papel suelta Tal vez de una hoja Puedes ver insignias del duque Y de Edir que tiene el peto Daré impresión de que lee la página para la especie Y después levanta la vista para mi arte Al hacerlo su expresión ¡Adiós! Hola, Lisandrin ¿Qué es lo que has Hecho? No me seguías No me seguías Maldita bastarda Qué gamberra No me seguías hasta ahora Qué fuerte Dios, cómo te odio Un hombre espectral Te veo con una armadura y un manto oficial Está estudiando una hoja de papel suelta Tal vez de... Ahora mismo voy a dejar de seguirte Atrás de la hoja Puedes ver las insignias del duque Y de Edir que tiene el peto Daré impresión de que lee la página De las veces Y después levanta la vista Para mi arte A hacerlo su expresión Es indescifrable Te haré host cuando haga directo Hazme host ahora mismo, niña Ahora mismo No, precisamente Si estás haciendo directo No lo puedes hacer host Lógica, por favor Hazme host ahora Quiero ahora Me da igual Ha habido un cambio de plan Y ahora tengo un grupo de carromáticos Y una escena de parís Y se alquitarán Hablen las órdenes Esa es Eso es lo que estaba esperando Sino de las órdenes Me suena un montón Me suena un montón No sé por qué a la fantasía de Sanderson Debería salir y curarme O me la juego a un piso más Me la juego a un piso más De momento no me está haciendo nada Y tengo todos los hechizos, que es lo gracioso Que no he gastado ningún hechizo de mago Realmente, o sea, solo gasto Las bolas de energía, pero podría gastar Los hechizos Tengo que quitarme Los hechizos de área, no me gustan nada Me gustan cero Adiós Através de área, una, ansiedad de equipo, once ¿Quieres hacer la cerradura? Sí Através de la ganja por sorpresa Que fiesta ¿Te imaginas? ¿Qué fiesta hace? La que te va a dar esta Y se desaparece el elfo No te preocupes Todo el mundo no es tu idea ¿Qué fiesta? La que te va a dar esta El elfo, muerto, fantasma Da un puñetazo en el hombro Los río Los río no eran No eran de otra cosa Las realidades iguales de la pintura Se tuercen con los hondíes Puede que no te gusten Pero siguen siendo de estos ancianos De momento Un dirigente gris Morteceño Ha sido una buena idea Atacar, buscar primero El apoyo de la comunidad Pero cuando acudiste Los río No tenía más opción Que apoyarnos De verdad me gustaría decir Que me estoy enterrando Del lore de todo esto Pero es como Bueno, hay fantasmas por ahí Eh, bueno Pues ya no hay nadie Eh, para de armas Eh, ja, ja, ja ¿Quién tenía? Vallesta tenía este tío, ¿no? Sí ¿Es mejor o peor? A ver Eh, muy lento A ver Muy lento, vale Es que el problema es que Todas las armas Parece que como en realidad Solo cambian el estilo O sea que en realidad No hay No es que haya muchas Que sean mejores que otras Simplemente es que Algunas son más Adiós Anda, mira Está aquí el marewall Un hombre grande Con manchas en la piel Ancho de espaldas Y panzudo Está encogido en un rincón Más alejado de la sala Con el pelo canoso Hecho un desastre Y greñudo Se cubre la cara Y el pecho con ambas Temblorosas Incapable de mirar ¿Dónde estás tú? Tal vez Tal vez Vamos a volver A ver Marewall Mira por encima De la mano Le tiembla los músculos A lo largo de los ojos Empieza a susurarse A sí mismo Soplando Como en una discusión De pronto deja temblar Y una calma repentina Se apodera de él Inclina la cabeza Ligeramente hacia adelante Y temía a los ojos Como un animal Alcorralado Punto de atacar Su voz se torna Subitamente áspera Marewall No está aquí Y no está mentira Él ha dicho No hay llamas Empezó a la espirita Decibirse Soy una observadora Por favor Algo malo pasa Necesito que me veas En Marewall No me voy a estar Que está ligado Con Marewall No soy un espíritu Mezca O un espíritu Mezca Mejor empezar Lo mismo Con el sentido Si yo te voy a ¿Le amenazó? Voy a amenazarle Marewall Se gira hacia la pared En final se gira hacia la pared Y empieza a forfeir Otra discusión Mezca consigo mismo Cuando se vuelve a mirar De nuevo Otra postura confiada Y hincha el pecho Como si fuera un soldado Dos personas en uno ¿No? Se encoge de nuevo Las manos hace instantes Me han dicho Que es un observador Y que tú podías Darme las informaciones Al respecto Y sobre una Esto habla algo valiosa Después Cuando habéis terminado Vosotros dos Por supuesto Todos tienen su misión Como que va cambiando De forma de ser Se encoge Y vuelve a ser el mismo Que pues había Que va a explicar la cabeza Mira que me han dado Los espíritus Que quieren No No Perdíme 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 Perdido No 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 Mucho. Mucho para despegar. En despertar. Algo se recuerda. Memorias. Memoria. Personalidad. Identidad. Algo puede resurgir. O todo. Los espíritus de los mares. Mayowald ha perdido el control. El cuerpo de Mayowald no hay más. Espíritus. Y no espíritus. Siempre llorando a Mayowald. Remindándole de sus errores. No dormir. Los espíritus son los que ha venido hablando a lo largo de ti. Los formen por la esencia de sus propias espíritus. Memorias. 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 Llegando a Mayowald. Remindándole de sus errores. Marauder y soldado. Soldado y marauder. ¿Cómo podrían saber? No. 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 No O sea que como que los observadores Pueden ver Sus vidas Sus vidas pasadas Pero las suyas O sea que toda la gente que hemos encontrado Fue mar igual en otro tiempo No puede ser algo así Tiene que ser que era Vidas pasadas pero que murieron En plan de fantasmas del pasado Un espíritu es un recuerdo No, es que claro, un espíritu es un fantasma Que te habla en el presente Y un recuerdo es una cosa que es de atrás Será por eso Pues los mató él Guerra de árbol Ah claro, la guerra entre la roca rota y la guerra de los árboles negros Fue en ese periodo inicial la colonización de Adriana La lucha entre los colonos del bosque de Dyr Y los nativos glanfazanos Pero eso fue hace mucho tiempo Que mató gente O sea que estaba con un grupo de De los que atacaron y tal Supongo Recuerda invadir un pueblo Lo de Marwa se vuelve a esperar En cuenta de otra parte del espacio y el tiempo Hablando con alguien invisible Tiene peña adentro este sebeuro Tiene como, o sea Sí, vidas pasadas Su alma está marcada por la llama Y esas marcas nunca desaparecerían Su prueba ha acabado con él Pero es mejor que vivir con debilidad Continúa El niño El niño El niño El niño El niño El niño Concecido en la guerra Concecido por nosotros Un beso para el marauder Sucedido en la guerra Marauder Para la alma El alma del marauder La misma alma Una alma El alma del niño El alma del marauder Recibida en la mentira En la venganza Es el hijo de la otra Supongo Ah, el hijo de la mujer Este es el que hizo todo esto arder Qué malo los suyos Eh, por qué no Si habían sido espiadados Y me decían un castigo Su mente y sus almas son débiles El verlo encogido entre las llamas Debería darte una idea De cómo es en realidad Da igual Baja los hombros Baja los hombros Se balancea agitado Me voy a perseguir Eh, soldado y merordador Mentiras y venganza Muerte Todos muertos Todos muertos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Una reina Había un hombre Con un resultado familiar La reina de plomo Por lo visto tenemos un enemigo común Feria Asesinos y despertadores de los observadores Nos mantienen muy ocupados ¿Qué es la reina de plomo? ¿Qué es la reina de la doldan? Si la reina de plomo Pueden despertar Pueden deshacerlo ¿Sabes dónde pongo La reina de plomo? ¿Qué es la reina de plomo? Es que no dice nada Este hombre Un grupo que odia a los observadores ¿Quién es la reina? Wodika ¿Qué es la reina de plomo? Cálmate Me va a traicionar Eh... Relájate Me va a atacar Adiós Que tiene un bicho Plaga, llama pequeña Y mar igual Uh... Que es un mago Porque no puedo hacer el derribo Ah, vale Porque no tengo el... Vale Adiós ¿Qué ha pasado? Cuando va a ir a la segunda persona Vale, o sea El hechizo Ah, nos ha tirado lo de hielo Será gamberro Si se lo voy a hacer Sí, vale, vale, vale Es que nos ha tirado lo de hielo Tú En este momento Estás atacando a enemigo Con al menos una defensa Deviación, fortaleza Vale ¿Cómo veo eso? Mira, está cegado Me... No Tu ataca normal No 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 Porque no va corriendo Este Ah, está ahí Vale, 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 vale ¿Ya ha curado este? Vamos a hacer más curaciones En realidad ninguno está muy herido Salvo el El bardo Vale, ha muerto el fantasma No No, jope A ver Uf, la vida Ah, no Ah No hay ¿Cómo vamos? Ah, está ahí medio muerto ya Esto aquí Hace una última curación Hace unos últimos... No Eso es tan bien Sigue, sigue vivo, eh Hasta luego Marewall muerto El aire del torreón cambia Lo que antes era sofocante Ahora te parece más respirable Como cediendo a un conquistador Lo que invade El cuerpo de Marewall está inerte Puedes sentir como su alma permanece aquí Incierta Tiene algo extraordinario Esa alma en este lugar Un vínculo formado por décadas De habitanza y señorío Que de algún modo te resulta palpable Como si incluso en la muerte El torreón conociese a su antiguo señor Y el antiguo señor recordase su torreón Feria ha recibido Olaor de los inquietos En el ojo de tu mente El vínculo que te parece Una cuerda deshilachada Fantasmal y viva Con los extremos retorcidos Como anemonas Y te das cuenta De que si te concentras Puedes manipular tus hebras Prepara la cuerda Atando aquí el alma de Marewall Como un guardia eterno Corta la cuerda Aprende a Marewall Que abandono en el mundo Poco a poco Aprovecha la energía de poca cuerda Capturando conocimientos De la conexión Se supone que estos Los otros dos querían Querían información de Marewall Y no les ha hecho lo suyo Así que les voy a dar los conocimientos Giras hacia los extremos de la cuerda Los pones en contacto Con tu esencia Al hacerlo Las fibras se vuelven de cobre Y conducen la energía Hasta tu ser Calambre Ahora estás descendiendo Debajo del lugar Donde estabas A lugares húmedos Malignos Y llenos de telarañas Como un jardín descuidado Invadido por la vegetación Plagado de gusanos Por debajo de todo En lo más profundo Por un instante Vislumbras A un ser que apenas Puedes distinguir Presidiéndolo todo Con su piel brillante Y aterrador Una imagen que te queda grabada Una sala circular Con una mesa de piedras Que se parece al sol En un área protegida Por armaduras Que se mueven por voluntad propia Estás muy abajo Casi en lo más profundo En esa sala Hay una puerta Invisible a todos los ojos Excepto a los más escrupulosos Y detrás hay algo brillante Algo poderoso Cuando la imagen se desvanece Estás todavía en Caed Nua El alma de Marewald Ha desaparecido Grimorio de Marewald Llama a Primigenia Y Ferni de Plata Un olor de un zon Para vos apoder Un alma de la fuerza En medio de comer Buah Pues entonces no hemos pillado La magia de Bueno, los conocimientos Ahora los miraré Sobre menos hay un libro desgastado Con las páginas llenas De galratos sin sentido Tres ganzúas Como estas Veintinueve de oro Vale Una ganzúa como esta Vale Ha muerto Ha muerto Marewald Nos vamos a curarnos Por el amor de Dios Pero antes Vamos a ver la misión A ver si pone algo Nuevo Estas, ¿no? Uh Cana Rúa Un alma de la ciudad del norte Ha venido al bosque Diren Busca un texto sagrado Tambi de Toa o el libro de las virtudes Es un largo año de investigación Vale ¿Quieres para las reuniones? Me ha pedido que le voy a hacerlo Entonces parece ser dispuesto Pero voy a comprar Mis días que me quedan mitidos Vale, a ver Aquí Marewald ya no estaba Y no podía darnos después Tengo que recorrer solo Las reuniones bajo la fortaleza Eso te digo, tío Tendría haber hecho Guardián Eterno Me cago en la leche Baja más tiempo con Durador Y este lo mismo, ¿no? Después decía Eric Que me dije acá Y a ver su sueño Me dijo, se va Marewald Me ha dicho A ver también Que dependa Marewald No está Condicido No respondía Nada Cuando encontré Y decidí Cómo proceder Que asco, tío ¿Puedo hablar con este hombre? Eres asca cabeza Y sonríe con su vida Supongo que hablar con unos O2 locos Mejor que no hablar con ninguno Me estaba preguntando Por Eodas Ya somos dos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eodas ¿Adenas purgas? No, no tiene nada que ver Con esto Dolore Esto No, es que esto Esto es todo Dolore No, es que Nada 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 de esto es Ni tú que te marches Te hacen unas preguntas Pero Así que si hay pregunta Mira, este tiene texto No puedo hablar De eso que es el mismo Un destino No creo que No creo que lo primero Enseñar el conocimiento Cuidado Me voy a poner Igual no puedo esto Es cierto Pero la experiencia Es que el conocimiento Nunca sobra Cara sonríe Vamos Encontramos tus respuestas Pero las mías también Cuando tienen un texto Diálogo es que Puedes hablar con ellos Si es nuevo Eso tengo que tenerlo claro Me voy fuera A dormir ¿Tú quieres algo? A ver Lo del Grimorio de Mar Igual Pero sí Voy a salir fuera Un momento Y descanso Más que nada Antes de bajar Antes de bajar a las minas De momento Tengo que bajar A las ruinas Tengo que seguir Porque Marigual Está muerto Porque hablan entre ellos De cosas que no valen La pena No sé de qué hablan Una hora y diecisiete minutos No hemos hecho nada Ah, bueno Ahora te diré Lo de Marigual Primero dormir Luego el resto Y a mear Que me estoy haciendo Mucho pipí Vamos a hacer un Pseudo descanso De dos minutos Mientras Descanso Descanso en el juego Me voy a hacer A mear en la vida real Reducción de daños Nada, nada, nada Reducción de daños Esto puede ser Multiplicación de curación Que siempre te cura a ti No fastidies Que hay lore Por favor Quiero ir a hacer pis No me digas Que hay lore No, no hay lore Vale Ok, ahora vuelvo No, no hay lore Volví Guardar partida Guardar Y adentro Hola Adivina Sentí la infección de Marigual Lo mataste No dejo adicción Anda ¿Y para qué quiero yo eso? Siempre quiero tener un bebé torreón Aunque sea un poco maldito Pues entonces es tuyo No sé cómo expresar Es maravilloso para que el torreón vuelva a estar en buenas manos Bueno, tu valorte ya está disponible Puedes gestionar tu valorte en cualquier momento Te dedico en el castillo Vale En primer lugar, supongo que tengo que decirte Que si quieres ir a Bahía del Desafío Para los casunistos Hay un pequeño problema La barbacana Que se derrumbó hace décadas Y más de igual Nunca consiguió reconstruirla La cartella termina aquí Lo único que logró Fue reunir los materiales Antes de volverse preocupado Podría hacerle repasarse si quieres Cuando dejó esa voluntad De ese año anterior No puede hacer nada Respecto a por qué ¿Qué soy yo sin un instrumento del señor? Se ha tardado algún tiempo Pero menos que han buscado otra ruta Para llevar a Bahía del Desafío ¿Qué implica ser la señora de Caen Nua? El mantenimiento de un torreón Que lo llevan nuestras responsabilidades Por supuesto Tú decías hasta qué punto Quieres involucarte Estoy aquí en parte Para garantizar que las cosas Vean bien tu ausencia Siempre y cuando Nos hayan dado instrucciones Si me indicas Qué reformas quieres realizar después Me encargaré de organizarlas ¿Es posible que llegue algo de tiempo? Vaya, o sea Básicamente Tú eres mi gestor personal Una de las completadas Tengan la proporción De recursos adicionales Si contamos con lugares Para publicarlos Podemos contratar con mediciantes Para que se hagas consumir De ingredientes Si bebas un baluarte más Ganarás prestigio Y más atención Tanto de gente útil Como de bandidos Y aprovechados Si podemos aumentar Su seguridad de baluarte Entonces tenemos que Procurar menos por ellos Sin embargo De saber que este puesto Implica cierto riesgo Tu nombre será famoso Y deberías hacer frente A las amenazas Contra el baluarte Después hay otras cosas ¿Querías algo más? Como preparar la bravacana Vale igual reservar Los materiales para la bravacana Y aún puedes usarlos En adelante Si quieres hacer más reparaciones En estos tornos Necesitas dinero Para los materiales Y mano de obra Vale, es como tu casa La puedes ir mejorando Y traer a cosas Vale Que te fijas Cuando decís Del torneo Está maldito La maldición de Marewald Fue la suya propia La de un observador Pero a sus predecesores No fue mucho mejor Hay una presencia Dentro del torneo Mejor dicho En sus profundidades A lo menos de la conclusión De la que hemos llegado Todos los que hemos venido aquí Los yaquios espíritus Que aún están En los caminos interminables Se van a hablar De un señor De las profundidades Todos los esfuerzos Por establecerse Aquí han sido en vano De la época De los colonos adrianos Hasta nuestros días Las bestias se alzan Desde los caminos interminables Hasta acabar Con el nuevo amo o ama De un señor muy malo Y le voy a hacer mi casa Perfecto No estoy a rivales De vez en cuando He visto como intérpedidos Los hospedadores Han descendido Para exigir respuestas Pero ninguno ha regresado La fuerza ha mantenido Acá en Nua Ha hecho una ruña estéril Y me quitó toda la esperanza Los caminos interminables Yo debo ir Donde tenemos que ir Si vienes conmigo A pesar de los males Que podamos encontrar Piensa en todos los reconocimientos Que hay que descubrir Tal vez en este maestro Abre a Adriano Que son los caminos interminables Los caminos interminables De Od Nua Es así como llaman El laberinto Que hay bajo el torreón El conde Los galafianos Nos advirtieron De que ese lugar Estaba maldito Hay una lienda sobre él Lo que pasa es que Entonces no la tomamos en serio Dicen que las ruñas La construyó un En Huiziano Poderoso llamado Od Nua Que mandaba allí Hasta que su pueblo Se volvió contra él Destruyaron sus caminos interminables Y llegaron a Y llenaron de tierra De piedras Mucho malos túneles superiores Nadie ha vivido Para encontrar Hasta donde llegan los túneles Los pueblos que han se han inventado Antares Nunca han regresado Hay muchos rumores Sobre grandes riquezas y tesoros No puedo decirse una idea Creo que debe estar relacionado Con el hombre Que dice que fue el arquitecto De los caminos interminables El tirano En Huiziano Od Nua Al quien dice Que su espíritu perdura Que ha echado una maldición al lugar No creo que quede mucho de su trabajo Pero las ruñas llevan aquí Al menos mil años Pero lo que queda es impresionante El conde debió pensar lo mismo Hasta abajo Tienes que haber visto La mano de la estatua De la estatua de Od Nua A lo mejor es una estatua De la propia de Od Nua Pero has oído la señal de Od Nua Por supuesto que lo eres El torreón no puede tener A nadie más Pero los caminos interminables Son algo distinto La verdad es una lástima Que estén tan enterazados Si no acaba alguien Con el señor de las proficidades El torreón siempre se ha amenazado Desde dentro Yo sé que es demasiado Pero si te quedas Y aceptas un señor de este lugar No se preocupes en busca de ese enemigo Antes de que te destruya Otras preguntas Me voy Debes saber que Que esta reina Que estás buscando En la bahía No tiene ninguna reina Los mares de Edir No han reinado aquí Desde la guerra La única reina Que tiene algún poder aquí Es Huérica Me he enterado De que han erradicado Edificado ahí Un templo exquisito Con su honor Pero nunca he podido verlo No sé cuánta experiencia Si tienes intención De ir allí Podemos empezar a reparar La barbacana ahora mismo No tienes más que decirme Lo que quieres hacer Y os mande todo necesario No hay igual No hay ningún nivel de cuentas Como es normal Y me he tomado La libertad de actualizarlo Podéis echar un vistazo Si quieres A ver que tengo que Si lo deseas Podemos reparar Algunas estructuras Adelante Para no ser Me he exigido Toda la vez He permitido ayudarte A ti Mientras sigas teniendo El dominio Este lugar Estamos siempre unidos No tienes que pisar Este terreno Para hablar conmigo Ahí donde llevan tus viajes Vale Lo del baluarte Primero la barbacana Por supuesto Adiós Muy buenísima Tampoco construye todo esto Es tanque del patio Vale De momento solo puedo eso A ver Estos son turnos Los eventos tienen lugar En el baluarte A medida que va pasando el tiempo Cuando vas a desigratar todo el baluarte Más positivo Sobre esos eventos No obstante Un alto nivel de seguridad También es importantísimo Puesto que hay que evitar robos Secuestros Las aventuras son oportunidades Para que tus compañeros aventureos Ganen experiencia Mientras no están en el grupo Ah vale Podéis enviar a un tío Que se quede ahí Y se proteja Los visitantes Pueden influir en la seguridad El piscito Vale Eso es lo de construir Valuarte mercenario Mercenario que también Defende tu alerte Frente a los costosos daños Con la tarea Si se producen ataque Cuesta y no mantener Los puedes costosos Tengo que compensarse Y evitar daños potenciales Los mercenarios también Contribuyen la seguridad Y el prestigio de valor Tal vez es un modo negativo Esto es que puedes llevar peña ¿No? O sea dejar cosas Dejar Vale Los retiras ¿No? Vale Vale ¿Cuánto me ha costado esto de dinero? Es que no me lo ha dicho ¿No? Ah vale Este sí que va Este no valía nada Este son Las taronas no dan nada Ah vale Eso tengo una coronica Ah no Eso es el prestigio Si le está acelerando Una brillante Para descansar Ahí otras Vale Ya tengo esto ¿No? Esto se ha hecho instantáneamente Y esto está en dos días Esto es mi dinero Joder Me quedo sin dinero ya Vale Hay que hacer el torreón principal Lo siguiente Ok Eso es una profundidad Es secundaria ¿No? Mi nombre administra Me ha informado Que hace mucho tiempo Un poderoso de Wethiano Conocionó a Mazmora La Beníntica Dejo de Cat Núa Que ahora se conoce Con el nombre de caminos intermediarios De Ot Núa Dentro de esos caminos intermediarios Llevo a cabo El proceso de experimentos Que su gente Acabaron por destrozar Almas Ot Núa Se da la profundidad Despierta En un zonador de monstruos Para reclamarla Si no me encargo Esta mesía Esta presencia Podría coger La misma suerte Vale Hay que ir a esto La principal es Irse a lo de la reina ¿No? El templo de Wethika Luego esto es que Que hay que bajar O sea Que hay que bajar Pasa tiempo con durador Luego de la tumba Vamos a hacerlo el señor Vamos a bajar hasta abajo No La que quiero hacer esta O sea La profundidad es No la puede marcar No Pero no quiero esa Vale Otra cosa es Este de texto Ah mira Esto Leche A ver Vale Me quedo con esa Ah Puedo las tres Me cago en la leche Jo Ah Puedo las que Anda Que me estás Espérate 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 ¿Cómo de largo Puedo hacer esta mierda? Vale O sea La cosa es que cuando termine uno Se va a repetir Vale Entonces puedo hacer En plan Esto Esto Y luego Esto 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 Y paso del de la Velocidad Mejora un poco El reflejo Pero bueno Me da igual Pero Aún así Cántico uno Este tiene que subir De nivel Para poder Ver lo que Leches haces No soy aristógrafo No soy aristógrafo No soy aristógrafo No soy aristógrafo Es cierto que Me parezco Esa clase pudiente Me pregunto Creo que el bosque Edirta Daña a Marte Zain Incluso señor Aunque sin duda Me hacen los títulos Pero esas cosas Siempre complicadas O sea Como sea La práctica Sigue siendo El rey del baluarte Vale Ya está Nadie tiene más que decir Pues nada Nos vamos Voy a guardar Una buena guardadita Y nos vamos A ver Yo lo del señor ese Como más o menos Como no te dice En ningún momento Más o menos Que Dificultad De misión Tiene Una misión Porque no lo dice Verdad No tengo manera De saber Si puedo derrotar Al señor ese Del malo Me va a romper El culete Pero además Los laberintos Eso tiene pinta Que eso Es complicadísimo Vale Aquí estaba el tío este Que ya no queda nada Ah Y el leche El grimorio Ah Tiene nivel 3 Que hechizo tiene El frío El cono de llamas Escudo espiritual Y la landa de esto Vale Pero rápido Bastión contra los elementos Uh Ah Haciendo de cobre Vale Vale Acuesta dinero Es que Claro Tendría que aprenderlas Es que esto va al mundo Un montón Es que ni las tengo Me lo he gastado En lo del baluarte Me voy a poner En el momento El de feria Pero eso hay que Ese grimorio Hay que guardarlo Aquí no hay nada más Vaya Es que era ojo de madera Ah Atacable De momento Adiós Que le están pegando a ella También es verdad Que no soy Que no soy muy listo Lo he hecho esto Como muy rápido Porque no me apetecía Nada ponerme a pensar En cosas de De esto ahora Pero sí Tendría Esto he hecho Mil veces mejor Esponjón de antes Eh Cobre Buen cobre A ver Aquí no hay nada Esto está cerrada Oh He subido un nivel Gracias Espera A ver Si van a subir un montón A ver Siete Vale Venga A ver La tradición Desde luego Siempre se la subo Y un poco De mecánica Venga Y me quedan dos Los voy a guardar Hechizos Solo pueden vender Nivel uno Nivel dos 50 de asistencia Más 50 de salud Máxima Ah De salud Máxima Rayo de fuego Rayo de fuego Enterrazado Objetivo Colocando daño Por la versión Contruna Objetivo De quien sea Alcanzado Por el rayo Venga A tope Con el rayo De fuego Ah Estos son los mejores De clase Vale Vero arcano Más 50 de desviación Encarga de primorio Daño Es como un golpe ¿No? Eso Estallido Pasivo Arde de enemigo Más 50 de aplastamiento De acción Copedición Mación por hechizo Del primer nivel Más un uso De hechizo Nivel uno Uff Que rico Que estos son hechizos Y tal Entonces Es que Si no se Hasta que punto Dos juegos de objetos rápidos Un conjunto de armas Tengo que ver Si se van a moverse Me va a poner de clase Seguro Pero me pondría esto Fíjate lo que te digo ¿Qué más ha subido De nivel? Es que suben todos Como un poco a la par Ah no Nadie más Hombre Ahí está Estrofa es cero Vale Solo para abrir la puerta Que quede claro Esto ha sido Para abrir la puerta Vale Hay cobre De momento Una araña Muy grande Saqueador Aquí hay saqueadores En serio Vaya por el amor de Dios Uh ¿Qué es esto? Ah el rayo de fuego Me encantaría empezar con esto Perfecto Luego Tuve a aplacar a este hombre Y tuve a hacerle un golpe Súper fuerte a este hombre Tú empiezas Atacando Tú empiezas Atacando Con el mosquete Un tiro ahí Mientras corre Y tú empiezas atacando Normal A este Y canta ¿No? Tú canta Vale A ver un momento Este está medio muerto Este está también Bueno este está bastante vivo La araña no viene aún No parece que se haya percatado ¿Qué dices? Soledores inquietos Los soledores hablan directamente Las almas de sus enemigos Y la llenan de temor Porque le empiezan en la rueda Dos por descanso Uh Qué buena Están todos atacando ¿No? A lo mejor No es tan fácil De matar a este tío Al suelo Vale Ya está Miramos un montón de tíos Pegándole a la fuerza A ver Una capucha Un casco normal Un poco de esponja Y una ganzúa Que es lo Lo verdaderamente útil De todo esto Ojo que ahí hay frío Un yelmo Cosas Y nada de nada Un poco Excepcionante Todo esto En realidad Amé A ver Eso ahí Eso ahí Eso Muerta Y el resto Ataca a todos A la araña Y ya está Siendo una arañica Patada de araña De lanza Uh No, no, no Ah Ya nos han visto Espérate Tú haz La típica Adiós ¿Qué me comentas? No esperaba eso De momento no Está en el suelo Así que todos atacando Debería ser capaz De derrotarla Que le ha pegado A él Bueno Pues tú haz tu Super curación Y ya está Hasta luego Todo allá El compañero El compañero No hace nada Tampoco le puedo mandar A hacer nada Pensaba que sí Pero el familiar Es que no hace nada Plata Ganzúa Esto ni siquiera Son los laberintos En realidad Esto debe ser Como Unos pasadizos Anteriores O algo Adiós Espérate Espérate Que me la llevo Me la voy a llevar Porque han ido A los magos Solos Adiós Que golpe Canta 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 Como tú sabes Toma ya Sonó una campana No sé de qué Vale Bueno No ha ido tan mal Una espada Recta Bueno Más arañas Madre Amor Hermoso Pesadas Eh Este sube de nivel Ahora Ahora Lo subo Vale Adiós Que hay dos bichicos No los había visto Ataca él Y Tu Azume Si Alda Tu Ataca Eh Si Ataca ahí Tu Ataca ahí Tu Ataca A la araña Está muerta Pues nada Ataca a todos A este A la esta Hasta luego Uy No muere Aguantado Más de lo que esperaba Lanzas de mierda La llave de hierro Pesada Podríamos abrir Algo Dios sabrá Que Ahora veremos Ese Objeto Jope Y dale Eh Voy a subir el nivel De este hombre Ah yo lo subo Uy No tenía para subir un nivel Ah ya está Hemos matado un golpe Este no te podía subir un nivel Si ahí Vale Esto Ah Ah Yo digo Atletismo Yo subo el atletismo A tope Este hombre tiene que ser el poder Bueno Opción derribo Modifica derribo 2 por encuentro Corta distancia Tomado 5 segundos Ataque total Ah o sea Aparte del derribo Ataque Venga el derribo lo uso un montón Así que me lo se lo voy a poner Es que el derribo lo uso un montón Con este hombre En todos los combates Vaya Todo el combate Uso siempre el derribo Ah Así que está bastante bien Unas botas Con sigiloso Y una poción De la puntería De Eldritch Que te dará un montón De puntería Supongo Vale Por aquí está la entrada Ok Voy a seguir para abajo Nada por aquí Aquí estamos Si pensaba que estamos tan cerca Debajo de nuestros pies Están los caminos interminables Construidos por Bueno me callo Por qué tiempo tanto Ese libro Corren tiempos turbulentos Para Rautai Y éramos un pueblo unido Por eso ha cambiado Y el Tabio Atoa Es el núcleo Algunos dicen que no hemos Seguido sustituciones Que nos hemos permitido Volvernos débiles Y que hemos contaminado Nuestras tradiciones Aceptando extranjeros En lugar de reivindicar Las tierras que nos rodean Que hemos mantenido Esas tradiciones Y que hemos cometido Es una nación temible Es lo que les gustaría A mis hermanos Pero no es necesario Que nos aislemos Para que Rautai Rautai Sea una gran nación Sé que el cántico Es algo más No fue creado en la arena Y agua hace mil años En el que trajeron A Rautai Los Engadianos Un pueblo que se ha ido Y el valor Hostia puta Si no se encuentra Lo original Podré probarlo O sea, en el cántico Es mucho más antiguo De lo que creemos O sea, en el cántico Es mucho más antiguo Lo que creemos No pensas que dice esto Antiguo Pero no entiendo A lo que te refieres Que ahora se me da las manos Fatal Es curioso pensar Que este hombre Es un intelectual Pero parece que sí Si mis sources Están correctas Gabranos Habrá el texto Con él Vamos a ir ¡Ole! Experiencia Podemos subir al mago Al clérigo 9 A ver A ver Alguna vez tendría que poner De estos, tío Pero de lo ofensivo También podría ponerlo Uno por encuentro Modificar esplandor sagrado Modifico de subvenida A la operación Pero esplandor sagrado Es hacer otro Ah, vale Ah, ese es el hechizo Este, típico Vale ¿Qué dices? Ver que aspirante Guarda enemigo Desviación 8 Repetición Es que hay un montón, tío Es que se me ha estado Oler todas Producción de recuperación Pasivo Se recupera más, ¿no? Vale Disparo oriente Uno por encuentro Contiga atrapada Por 12 segundos Segunda Por la desatada principal No está mal este Esto A ver si luego Si ya No me molesta A ver tú 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 que me comentas Esa es mucha tradición Oh, nivel 2 Bueno Uy, el rayo de fuego Mola un montón Bola de fuego que rebote Y por lo que daño A cualquiera Que se encuentre En su camino El problema es ese, tío Que lo de los caminos Uf, es que lo mismo No le doy Es que podría ir muy mal Esto No, el niño me parece Generalmente Que se encuentre En su área de efecto ¿Ves? Es que las áreas de efecto Es que me voy a dar A mí mismo Esto es para mí mismo, ¿no? Sí Esta ya la tengo Esta herida en llamas Dicen que no necesito De dar efecto De dar efecto De dar progresión Dicen que no son heridos Voy a poner esta Creo yo, ¿eh? A ver Tú te podría poner Golpe envenenado Tres por descanso Que puede envenenar, ¿no? Es para donde la colita Uno por encuentro Ocho de licencia A ver si es por daño Dol arcano Uncedo Dol arcano 50 de licenciación Carla del grimorio Vale, el golpe este Es por siempre de tante Modifica estallido Ah, mira Qué buena Sí, sí, sí También puedo ponerle Sí, le voy a poner esto También puede poner Lo que le he puesto A la maga A otra Es lo de más uno De lo otro A ver el bardo Esto es un bardo Para mí Bueno Sí, un bardo Tiene mucha tradición Todos tienen un huevo de tradición Poca cosa De atléticos tengo pocos Supervivencia y todo esto Lo mismo Me hace un tío Súper Súper neutro Estos vasos muy neutro Uh, pero el fantasma Del rey Danet No descansará Invocar fantasma Declamador nivel 1 Declamación de 3 estrofas Velocidad normal Alcance 10 metros Declamación fantasma Y gel Que ya se estuvo De escudo 5 de daños Poner Tacatacatá Tacatá Mitalado por el hacha Y roto por la tormenta Es un cono A los amigos Reducción de daño Y al lanzador 3 veces perjudicada Al enemigo Es cada año 3 rampas De poca de daño Pero es cara Quien se cruza en su camino Pero puede ser amigos Después de un enemigo Arribando cercano Que voy a 3 a la blanca Y aplasta enemigos cercanos ¿Qué dices? Yo quiero esto Pero es que lo del fantasma Puede estar guapo Venga, un fantasma Espíritu armado Medina memoria ancestral Nueva resistencia Necesita el pasivo Ese clamado A ver, efecto Papapapado De acción de efectos A ver, a ver, a ver Ariado Creo que aquí hay distancia De acción Es que no sé decirte, tío Oof Oof Es que no entiendo Me va a quedar esa No sé qué es lo que modifica esa Pero bueno Me la quedo y ya está Ah, que ya hemos llegado A la salida Vale Entonces vamos a dar la vuelta Es que si bajo Bueno, me va a tener que ir ya O sea, que si bajo Va a ser una tontería No me voy a dar tiempo A jugar Voy a matar a lo que quede por aquí Uh, el espíritu de espíritu de la juventud Y da cuatro de traición Desgasté de cubierto Una platina larga Y se pide miliciosamente Te hace mucho Me hacen gracia Los que había de Adiós Vale, espérate Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo Tranquilos Tranquilos Que no cunda el pánico Que no panda el cúnico Oh, que viene El rayo de la muerte Ahora tiene una carga de estas más Ojo, cuidado Espérate A ver si se va a liar A ver Puedes por favor Hacer Lo que te estoy diciendo Eso quería Eso quería El fuego del infierno Vale No puedes volver a hacerlo ¿No? Ah, ya está activado Se va a quedar eternamente ¿No es quizá el mejor ataque Que hay en el universo? Por ejemplo Ah, también le dará Al enemigo Vaya Qué pena El rayo de fuego permanece Ah, ya está Jope Qué bueno El rayo de fuego ¿No? Ha sido como buenísimo Oidehards Es una mano rápida Es un estilete ¿A quién le vendría bien Un estilete? ¿Quién usa estiletes Hoy en día? No hay nada ¿Por aquí? Eh ¿Llegamos ahí? Sí Ah, déjame un minuto ¡Hay una mascota! ¿Puedo ponerme esto? No, no puedo poner esto Nadie ¿Y tú? ¿Dónde pongo la mascota? Aquí, en serio Jope, en vez del dragón Pero tío Y este también es mago ¿Por qué no puede ninguno? Ninguno puede tener una mascota Vaya, por amor de Dios Qué desastre Uh, esto es como muy bueno ¿No? Pero claro ¿Quién lleva una daga Lo suficientemente pequeña? Este Pero es que Es mejor Pero claro Este hombre no usa Este hombre no dispara nunca O sea, no ataca nunca Para eso se la doy a ella Sí, se la doy a ella Tú te quedas Con tu Con tu Con tu estilete Gózatelo Con tu florete Te pondría hasta una espada Fíjate lo que te digo Anda, toma Que das penica Adiós Ah, que puedo pasar Ah, mira, la mano Es verdad Decía que había una mano Vale Esto está hecho ya Sí, que había como una mano gigante Que construía Yo que sé Del año de la pera Uh Eh, se puede entrar por aquí Eh, bien Un atajo Ah, ya Ya podemos ir por aquí Porque hemos reparado La... Sí, porque hemos reparado El lugar Uh, de hecho Espera A ver parece Perdiendo sus pensamientos Cuando te acerca Se encoge Y le espiga Hondo entre sus dientes ¿Qué puedo decir, Feria? Eh... ¿Estás bien? He pensado en alguna De las cosas Como he visto últimamente Como una araña gigante Estaba loco Y no confío en él Y puso Ah... No se supieran Fue un monstruo Sumerecido Lo sabría Sigamos Es listo el maguete ese También Hiroshima Actuó como... Este personaje actuó Como muy rudo, ¿no? No sé ser amable A ver, ¿dónde había...? No se supone esto, ¿la? ¿No lo abandonaba brillante? Ah, donde entré Y no había nada Pues ahora puedo descansar, ¿no? Supongo que será gratis Este es mi castillo Yo soy la maldita reina De este sitio No me contéis rollos Yo quiero descansar aquí gratis ¿No? Bueno, también es que Verdad que está en la mierda Ah, no sé cuántos días A lo mejor no se ha completado Faltarían días De hecho, lo vamos a ver ahora Hay una casi de evaluarte Soy la reina de este lugar La reina de los lagartos Te voy a seguir bajando A matar al... Al señor del infierno Este Iniciar la construcción Estadano La construcción completada Al canal este Iniciar la construcción Al canal este Ah, vale Iniciar la construcción De... Estadano, nada No te dice cuánto tarda Ah, financié un día 20 horas Bueno, entonces Hasta entonces Habré que usar el campamento ¡Eh! José me ha subido de nivel Uh A tope Tres Esto los voy a guardar ¿Esto los pierdo? Ah, vale Pasará al siguiente nivel Perfecto Esto solo tiene habilidades De bárbaro Esto no tiene ni de clase Ni de rollo Es un amigo bárbaro Dos para el encuentro Vecida normal Asustada Pedísima de voluntad Desacido salvaje Instantáneo Va haciendo 27 resistencia Buenísima Es el tanque 25 de año Mientras la resistencia Está por debajo del 50% Me va a quedar el desafío salvaje O el sangriento Es que me va a quedar el sangriento No voy a usar No voy a usar el campamento No creo que sea necesario Un momento No quería entrar ahí Quiero ir a Vamos a Voy a guardar Y ya está Son las 9 Llevo dos horas Me van a decir de cenar Dentro de poco Pero puedo guardar En cualquier momento Así que No me molesta ir a Ah mira Que está aquí la mano Ostras Ni me había dado cuenta Que es la mano Esto Anda Que guapo Vale Nivel 1 Te das una hora En completar viaje A caer en nuba Acabamos sin terminar eso Ah Puede elegir nivel Supongo que Conforme va desbajando Puede elegir nivel Está el cuerpo Está el cuerpo entero De la esfinge Aquí abajo Una hora Baja a ver esto Que me está diciendo Si la mano está ahí No me cuente rollos He oído matar a la reina araña Nadie ha dicho nada al respecto Vale No ha sido muy dura El rayo de fuego Es como que lo mejor Que hay en el mundo ¿No? Ah Vale Jope Que bien Perdón Eso es un dragón Tienen dragones Ostras Les puedo dar Por favor Puedo darles Acciones a estos Es que yo también Madre mía Macho Puede ser nuevo En el juego Me está reventando Me está reventando El dragón Cico ¿Cómo se las gasta? Bueno No es tan fuerte En realidad Es más por el Por lo de fuego Y tal Vale ya está Ah no Está caído Sierpe Hala de sierpe Mola Este efigio de torcida Ha sido improvisado Con tronco Piedes, camas y huesos La parte de arriba Ha estado nada Con un cráneo humano Qué tranquilizador A mí lo que me hace gracia Es eso Que todo esto Este debajo de mi casa En plan Sí Ahí Tu casa Bueno pues Ahí Tienes Tienes Sierpes Tienes Sierpes ¿Te parece? Pues tienes Sierpes Y si no te gusta Te aguantas ¿Quieres sierpes? Tomas sierpes Eso te iba a decir Que aparecía el dragón Al menos cuenta Como otro encuentro Pi, 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 pi No me hace hacer así Es una sierpe Esqueleto O algo así Me estoy liando Ah, hasta luego Uh Que por cierto Tenemos una llave de hierro No sabemos No sabemos para qué Este Chaurib Está tumbado En una esquina De la cámara Hombre, con esquina Está en medio Sus costillas Sobre salen En su piel Es que más Descuesta Despegar Cada boca Nada Produce un silbido Que le causa malestar No parece Racionalmente Presente De esa mirada El Chaurib Mira si la criatura Su piel Tiene una estrella De coloración En varios lugares Pero no puedes ver Nada Que te indique Suce al Chaurib Déjalo en paz Vamos a matarlo No es que No va a valer para nada Se abre Y va a poner Hacer ningún ruido Se escucha Un ojo De la verdad Y después De la criatura Se quede un moño Y la sangre fría De su cuerpo Y también Se tiene Mediabilidad Y sin vida Y disto Que tenías que hacer Trabajas en una granja Trabajas en una granja El tiempo suficiente Al fin lo comprenden Que nunca te llega A resultar fácil Jope Que mal Yo quería Mis cosicas Uf Vale A ver Me han reventado Al dragón este Tío Contra el otro Pueden ellos A ver Ahora Ah no Que hay otro Sigue siendo el mismo encuentro Vale No pasa nada En el momento estoy fuerte Jope no llega, el pobre bardo Pobrecico No ha llegado Pa, 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 pa Mucho oro Hay una cosita blanca currugada con 32 La cascara rota, cuando unas fauces diminutas se van a ir para dejar de escapar un chido asustado Te das cuenta que se trata de una pequeña sierpe recién salida del cascarón Coge la sierpe Tengo una sierpe ahora Mírala Minuta sierpe blanca, mascota Pero porque solo ya puede llevar mascota La sierpe obsidiana, es más guapa Pero me va a llevar la sierpe blanca Para cambiar un poco el color Por el lore Al menos que esta la he encontrado yo No le va a dar a la mascota básicamente Ya no hace absolutamente nada No es que ni te da bonus Ni... ¿Dónde está el enemigo? Adiós, ahí, vale Vale, tú tumba este Tú revienta este Tú echale magia al dragón Tú echale magia al dragón Tú ataca a este Tú ataca a este No, no llegan Uff, qué rabia me da No llega A hacer las cosas Porque no pasan por la puerta Se ha puesto ese en medio Ahora la tumba Ahora la tumba Hasta luego Muy útil Y eso ya veremos ¿Para qué? Algún día ¡Adiós! ¡Ostras! Me reventaron Tampoco iba en sigilo O sea que es culpa mía en realidad Por suponer que no había Que no habría trampas Ah, estaremos envenenados Seguramente ¿Qué? Ah, me... Deje ver... Buena esa Buena esa ¡Adiós! ¡Qué golpe, no! Hasta luego Terminamos la misión esta Y se acabó O sea, la misión Me refiero a que terminamos De ver toda esta zona Y ya lo dejamos Tampoco creo que el señor No estará aquí Estará en lo más profundo Tampoco lo vamos a encontrar hoy ¿Qué the fuck? ¡Ostras! ¡Adiós! Espérate Alta sacerdotisa Chita... Chauri Me sale Chitauri Son los de Avengers Al entrar en esta cámara Te salta una cacofonía De chillidos, gruñidos y ladridos Unos Chauris salpicados de sangre Bailan y saltan frenéticamente En un lado Un Chauri mete las manos En un cubo lleno de sangre Para pintar dibujos Otros están deseando Unirse a los ritos A otra hora de la estancia Hay un Chauri Que lleva el cráneo largo De un joven draco En las punas de colores Está ablandiendo un báculo A dos Chauris Y estamos chasqueando El alto sacerdote Levanta el báculo Sobre su cabeza Y voy de con vigor renovado Agita el báculo hacia abajo Para apuntar el foxy Y después a ti No sé si me gusta esa idea Adiós A que va a salir un bicho Nosotros tenemos que acercar O algo Vale, o sea Nos van a luchar Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Vamos con cabeza Tú empieza Te pones en Berserker Y tú empiezas Derivando a este Tú Vas a hacer La fantasía Que es hacer así Tú de momento No puedes hacer Un super hechizo Esto por ejemplo Esto puede hacerse ahí Es que ese Chauri Tampoco va a recibir Toda la magia Tampoco es cosa De Me De momento nada Uh, que estaba corriendo Claro, esto va a hacer la magia Fuego Vale, espérate A ver, a ver, a ver Ah, tiene que ser que lo veas Ostras, espérate Lo mismo me ha dejado demasiado ¿Eh? Eh Vale Y tú ahora sí que puedes hacer El rayo de fuego Es el rayo No, el rayo es este, ¿no? Sí Esa es Vale Tú haz la curación Tú haz un hechizo ahí Bien grande Ahí que lo de los tres Y tú Ataca normal a este Cono de llamas no hace falta Me Ahí, por ejemplo Y hasta luego El Cono de llamas es Quizá lo mejor Que ha parido Dios Adiós Espíritu perdido Res un koa Bes un koa Kasta Tadetom Sokub Toda Desoridad y muerte Los caminos interminables Supongo que el otro día lo mismo Eh, eso es de la de la sacerdotisa Se puede bajar Este ancho foso Se transforma En una oscuridad lúgure Escuchas audio del viento Y hace en cuando Rafa Caliente tiran de tu tropa Esa es el foso En la cima No es una formación natural Si es cabal con herramienta A veces muy profunda Pero no puedes ver el fondo Para algunas distancias Saltar una mierda A ver, voy a intentar descender La sangre de rama De este cubo Parece haberse comido a la roca La cola que está atada Al cubo De esa fonte de alga Para descender al foso Este cubo de sangre Es pene de dedo ácido Lo que parece Con la idea de mosca Un fuerte veneno Vale Me queda ahí, ¿no? Sí En el siguiente episodio Extiendo al foso Ahora no O sea, de momento Podemos bajar Por el camino normal O descender al foso ¡Adiós! Otra vez Es que voy corriendo Soy un poco imbécil Y no me creo Que estoy en un lugar Con trampas, ¿sabes? ¡Eh! ¿Ves? Trampa Madre de Dios A ellos no se desactiva ¡Qué mierda! A ellos no se desactiva Vaya basura ¡Qué trampa! Se tendría que activar también ¡Hasta luego! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uh, es una! ¡Ajá! El fío es que a mí es interminable Es que está más tarde de la espada antigua ¿Qué dices? ¿Qué? Que hay una espada Vale Pues ya está esto Antes de bajar Voy a subir Es que descansar Claro, es que te voy a descansar Sí o sí No puedo irme aquí sin descansar Cena libre No es La tortilla Vale, vale Pero no la calenté todo Acorda el trozo que quieras Vale Bueno, que sí Que lo dejamos aquí ¡Hala! Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!